Hola soy Fabi Martínez y hoy les voy a contar cómo fue mi primera serenata No empecé a cantar en un Royal Center ni en una tarima gigante Sino en el negocio de mis papás Utilizando de guitarra un recogedor y de micrófono una escoba Con la que yo le ayudaba a ver a mi mamá hacer aseo A mí me encantaba hacer aseo A mí no necesitaban regañarme para que colaboraran el aseo y los oficios de la calle Yo en ese momento no cantaba música mexicana Solamente me sabía una, la camisa negra de Juanes En ese momento estaba pegadísima aquí en Colombia Y pues yo con el recogedor y aquí la escobita en la mitad Yo tengo la camisa negra y ahí cantando Y da la casualidad que toda la gente que entraba al negocio se quedaba mirando Y de tanto cantar con el recogedor y la escobita Las personas empezaron a interesarse Y a ir al negocio de mis papás No a comprarles y no solo a verme cantar Y ahí llegó mi primera serenata Llegó la señora Gloria, una vecina que nosotros teníamos Y que iba a comprar muy seguido al negocio Y pues obviamente por supuesto a verme cantar Y la señora se interesó por contratarme, digámoslo así Como quien contrata a un grupo de mariachis, a una orquesta, a un cantante profesional A mí me contrataron con, pues, faltaban los músicos, faltaba el micrófono Faltaba la música de fondo, la pistica Pero pues lo que había era la garganta La señora me invitó para cantarle a su esposo que cumplía 50 años Y yo fui a cantarle y todo salió súper chévere Después de eso me dieron una remuneración Con, pues, ustedes dirán, pensarán Que yo me compré ahí Ya empecé mi carrera musical como es, ¿no? Con el traje de charro, el sombrero de mariachi, las botas Siempre me ha encantado coleccionar carritos así de colección Y también me compré este peluche Pues en ese entonces no podía tener mascota en la casa Ahora tampoco porque mis papás no me dejan Pero bueno, me conformo con este Que fue el primer peluche que yo me compré Con mi primera serenata Les comparto esta historia también Porque yo a todos ustedes los quiero muchísimo Y cada vez que ustedes leen mis videos Me escriben, me comentan Y me apoyan Pues yo, miren esta sonrisa con la que me quedo Cada vez que ustedes ven un video mío Ingresan a Facebook Me siguen Se suscriben al canal No les estoy diciendo que se suscriban Pero pues, si pueden Es gratis Si se quieren suscribir Pueden hacerlo a través de YouTube Ingresan ahí en la barrita superior Buscar Ingresan Fabio Martínez Con doble B e Y Y ahí estarán viendo todos mis videos Hacemos en vivo La mayoría de los viernes Algunos viernes no pueden consultar O la mayoría Subimos covers Subimos canciones también Canciones inéditas Y pueden suscribirse Dando click a la campanita de notificaciones Para que les recuerde Casi siempre Casi siempre Cada vez que yo suba un nuevo video Escribanme Ustedes que hacían a sus 4 años O Que hacen sus hijos a los 4 años Yo Di mi primera serenata Un beso Los quiero Tutu Who ¿Vean pensamos aquí? Estos Gracias.